9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 818 de hoy sábado 15 de enero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 6, 4, 2, 9. Nuestro número ganador es 6429, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 6429. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.